Meten los tres Seasonals y de momento han estado metiendo personajes de dos en dos Es una barbaridad Pero bueno No hay mucho para tirar Pero bueno, tiraremos y a ver si tenemos suerte Vamos a ver si nos sacamos algo Ya lo he dicho, ya que ya esta cuenta entre comillas me da un poquito igual Que la voy a mantener y tal para ver que es lo que llega y tal Pero yo no voy a jugar en JP Lo importante es Global ¿Cuándo llega Global, Cacessin? Me preguntaréis No se sabe, os diré yo de nuevo Cuando se sepa, lo sabréis Y yo también lo sabré Y habrá un contador gigante a lo de web Así que a ver si hay algo de suerte Comprar los tickets rebajados que tiene la tienda ¿Qué tickets rebajados tengo en la tienda? Eh, ¿dónde, dónde, 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 dónde ¿Esto? ¿Y esta cosa tan riconuda? ¿A qué se debe? Ah, por la tienda de los 100 días Todo va a salir a pedir de Milhouse Así que, ahora sí que sí Teniendo todos los tickets disponibles, comprados O eso, creo Bueno, miento Llegamos a este tío que se des... Hacemos esto Y pillamos unas poquitas gemitas más, eh Un poco se habla ¡Ahora sí que sí! Por fin Vamos a tirar en este nuevo banner ¿Qué es lo que tenemos dentro? Imagino que tendrán Eh, todos los personajes Que han ido saliendo, ¿no? Que si Cajono Que si el hermano Que si no sé qué Evidentemente Nuestro querido amigo Julius No va a estar En lo que hay No pasa absolutamente nada Pero Todos los demás personajes Están disponibles Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver si nos sacamos algo Y si no Pues mira Mala suerte ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ojo! 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 Tenía que haber puesto Previ Nada, ya es tarde Ya me lo voy a sacar todo ¡Puuu! ¡Puuu! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uy! ¡Uy! Charlotte ¡Pum! Como esta ¿Vale, no? Tenemos que estar pendientes Al logo de las mantis Hostia, muchos logos Tenemos que estar pendientes ahora Mantis Leones Y Y Rosas Mantis, leones, rosas Mantis, leones, rosas Mantis, leones, rosas ¡Mantis! Me cago en el fuja 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 ¿Nada? El bicho El señor creepy De los Es que este me parece muy creepy La verdad ¡No! Vale No Me cago en tu Madre Otra vez como con Asta Y encima con una carta de mierda Totalmente random Qué triste estoy ahora mismo El mes pasado sí que solo salió Los Seasons y Julius Pero Julius era un personaje festival Así que Falta ver cómo siguen Con los personajes Sigo diciendo que Dos personajes en cada banner Es totalmente insostenible Iremos viendo Vamos para allá Vamos No hombre, no No hombre, no ¿Han metido nuevos personajes SR En este banner? No, aquí no van a meter nuevos personajes SR No tiene sentido que metan personajes SR Mira El guacho Venga va Continuamos No hombre, no No hombre, no Joder Me lleva una carta genérica De mierda Este no lo voy a esquipear Que ahí llegará A ocho minutos En el vídeo ¿Vale? Todos los personajes se ríen Les encanta reírse Mira este Bueno este no se está riendo mucho No, pero eso lo voy a cortar Lo voy a cortar Lo voy a cortar Aparte no puede estar en el vídeo Porque es demasiado Es demasiado personal Está reservada solo para la gente de Twitch Hay cosas que solo la gente de Twitch puede ver Así que ya sabéis Pasarse por los directos de Twitch Mi gente Me están flameando tío No paran de flamearme Estoy muy triste No paran Hoy es el día de flamear a Kazeshin Hoy es el día Y solo tengo dos multis más Y no me va a salir nada Ojo Ojo Grande viejete Grande viejete Dos Cago en la puta No me dan dos Carta 9 Ya tiene que salir un personaje nuevo Ya tiene que salir un personaje nuevo Déjense de tontería Por favor Nada No Vale Vamos No, este no El tío de bacha Vamos No Carta no Carta no Carta no Carta no Carta no Qué mal Vamos No Y me sale Beto Porque un furro Porque me sale un furro No quiero un furro Quiero una señorita Que me diga Te has portado mal Ponte a copiar ahora mismo Os solo queda multis No tenía la carta de hasta Y mira que es farmeable Voy a hacer un pequeño parón Para hacer un pequeño repaso De la cantidad de dupes Que tengo de Beto Que son nada más Y nada menos que Chues Tengo Chues Dupes De Beto Va a ser mi primer personaje Full dupes De este juego Esperemos que, no soy furro-lover, de verdad, os lo prometo No me gustan los furros No soy especialmente fan de las cosas con Pelaje No me hacen gracia, la verdad Pero bueno, es lo que hay, el destino ha querido Que me saque únicamente furros Pero, en esta tiradilla Vamos a sacarnos a Mami Por favor Mosquito ¿Me puedo sacar a Mami, por favor? ¿Me puedo sacar a Mami? ¿Puedo sacarme a Mami? Los demás me dan igual, porque Porque tienen Vamos a por Mami Vamos allá, último multi El de la esperanza, ¡vamos! ¡Vamos! Cada vez que Cada vez que este hombre Deja los ojos sin abrir Se muere un gatito Ay no, el pie Esto sí que no me lo esperaba Pues nada, gente No ha habido suerte No ha habido suerte Tengo mucho que farmear en JP Pero me da bastante palo, la verdad Así se va a quedar Iré haciendo las diarias Como hago siempre Bueno, como hago casi siempre Así que nada Chiquita estampada No ha habido suerte Pero bueno, ¿qué se la va a hacer? La próxima vez Seguro que habrá suerte Y lo más importante En JP Habrá suerte Eso es lo verdaderamente importante Vamos a darle un duple Y uno por los lugares Así que nada más Para la gente de los youtubers Muchas gracias por ver el videíto Dentro de nada global, gente No os preocupéis Dentro de nada Diréis, ¿cacéis sin cuándo? Bueno, en 2023 Seguro Toma, multi entero Pequeño añadido al videíto Y es que Como Black Clover Mobile Es bondadoso Y al mismo tiempo Vengativo Pero al mismo tiempo Bondadoso Pues nos ha dado Unas cuantas gemitas más gracias En los eventos limitados Así que vamos a tirar Un par de multicillos más A ver si tenemos suerte Ah, claro No me he gastado 100 de estamina Claro, no me he gastado 100 de estamina Porque Porque Vale uno de estamina El evento Da igual Tenemos de sobra Sí tenemos para los dos multis Así que Vamos a tirar estos dos multis extra A ver si suena la flauta De nuevo con el viejete Y si no, pues mira De nuevo Mala suerte Así que Vamos para allá Por favor Dame a mi señorita No pinta bien La verdad No pinta nada bien No pinta nada bien Voy a esquipearlo De verdad La verdad O sea No tengo intención De ver esto No me apetece ver esto No me apetece nada Nada, nada, nada Nada Pero nada ver esto Y vamos con la última tiradilla Del día de hoy Esta vez sí que sí Porque seguiré farmeando Pero ya a mi rollo Y si sigo tirando Pues seguiré tirando De nuevo a mi rollo Así que Buah Eh Hasta la pro Hasta la próxima Ale Aquí se queda El baño de Seasonals De la Season 4 Ala Ahora sí que sí Hasta luego Chao, chao, chao Chao, chao De la Seasonals ¡Gracias!